La historia de Hechicero Secreto Jajaja, es que no son muy buenas potencias, ¿eh? Es que no son muy buenas potencias, ¿eh? ¿Qué vas aquí, hija de la ñonga? Es que no son muy buenas potencias, ¿eh? ¿Ah? Así que pensé que me ayudara a hacer que Alfreda se despegue. Pero eso fue así. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con mi padre? Sí. No hay que verlo. Mi padre era el exorcist. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ahorita vemos que parte puede ocuparlo. Diamante, da diamante este perro. Ok, esto no hay otro problema. Pechera de púas. Nada más, es la que tengo. Esto es de los demonios. Piantilad. 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 Y... Pericia de atios. Se me están dañando con latigos. Ok. Piantilad. 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 Que demonio. No se cae mucho a esta porque... Uy, está potente. Se coche, ahorita ya baja un montón. Ok, aquí hay otro lugar. Ok, hay un pony. Ok, ya está veneno. Acabo hay cristal. Vamos a otra área porque... Damos 3, ¿no? Puedo infernal bien. No vale, amigos. Uy, de estas cochinadas. No se coge. No se coge. Bien. No voy a destruir el camino. Ya. Qué maldita. No voy a destruir el camino. Voy a destruir el camino. No voy a destruir el camino. Perfecto, laioda. ok ah, no te quito daño ¿Pipex? No, 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 no Lazo a las llamas y dice en mi cara, aunque... Uy, hay una pancita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Ah! ¡Es un Mimic! Creo que es de Chee Lions, si había de otros. Sí, sí, sí hay. ¿Qué onda con este? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está. Ah, me tenia suerte. Pero nada más, esperé. Dije nada más, es un poco genial. Pero solo te quedaron. Corrí un poco dulce. Se ha completado, tío. Oh. Aumenta los tributos y me voy a despedir. Y ya no tengo nada para acelerar. Oh, no. Vamos. Vamos. Ah, bien. Vamos. No puede ser. Bien, bien. Vamos. ¡Suscríbete! Y como esperaban, mis superiores me instaron a realizar un ritual a pesar de las objeciones de mi amigo. Mi peli no tiene un poco de peso, pero te la puedo encasar en el medio gringo. Debo partir, el ritual tendrá lugar en 10 días, si ahora no te da mucho preparativos, ¿ok? Vamos a ver... Ok, para transportarte, perfecto. ¡Oh jefe! Vamos a ir a preparar cosas porque... ¿Si necesito? Comida o eso también es buena, ¿eh? Lo que... ¿Qué? ¿Qué? Acero? ¿Qué? ¿Qué? ¿Diamante? Bueno, ya tengo diamante. ¡Oh! Y bueno, ¿qué quieres hacer? Hay una que necesita 3 espadas, la que viene... Que es la que tengo Es Cheddar y Longerim Esta que tiene el anillo de hielo Y Gram Y Longerim, Gram Y anillo de fuego Los anillos los puedo hacer Oh si Y el Gram que es La espada Gran, Gran No, también hice uno Pero queda Para luego conseguirlo Porque se me interesa No sé cuánto me sirve No sé cuánto me sirve ¿Por qué? Si lees el続que Y se ha creado Me ha quedado en el cajón No lo entiendo Pero Una vez que Hay que buscar Es algo que Quiero hacer ¿Quién es lo que ¿Dónde te voy a comprar? ¿No? ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar? No matches Archivos, objetos Botas, a ver Que me interesa No vi quien la daba Rayo? Si, si, si Si la tuve? O es otra cosa? No es una espada Es una peta Porque podría ser una peta, no? No se me pasa, no se me pasa Es rojo? No No? A peta es que se... Espera Aquí está No sé cómo creer los objetos, pero si no es sincero, no me acuerdo cómo se creen los objetos. Era roja, eso sí. Era... Cómo... Hace rato había, ¿no? ¿Qué puse acá? Dije, ah, mira. Dije, ¿quién me da suelta, no? Pero no veo, no sé si sea una de estas, pero... No se supone que tenía que ser objetos, porque... Bueno, ya veremos después. Sí. ¿Qué es? ¿Qué va a hacer con problema? ¿Qué es lo que se puede hacer con nosotros? ¿Qué es lo que haces? Gracias, pero gracias. ¿Estamos listos para el siguiente jefe? Se cae abajo, ¿no? Bueno, ya saben, voy a... voy a pelear contra él, así. Y así veo que necesito... ...pociones para... Ok, y el compa al revés. ¡Ah, sí! ¡Nicida! ¡Viva! 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 ahora voy a saber si el otro le hace más daño porque este le voy a que le haga más daño ahí está ahí está no pica invierto la gravedad para ti usa acer... ok inverto ok perfecto ok ya por fin tenemos para invertir la gravedad amigos ok ok lo gerin oh la espada no 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 Sí, sí, la de Rayo que se le hace daño. Vamos a probar esta. Espada me he cogido que se produjo un poco cerrado. Yo creo que no les va a hacer mucho daño, ¿no? No, 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 no. Suflay, Bo. Va. ¡Inverto! ¡Qué bien que se siente cuando vayas lo que no pasas! Ok. 77. Es un saco. Yo creo que pues hay lógicamente monos a los que les hace más o menos, ¿no? Bueno, aquí porque tenemos algunas cosas pendientes. El bloque arriba. En este momento hacemos esto. Munición grandiosa. Con fecha, ¿sí? ¡Oh! Vale. ¡No! Y el menos chino está. ¡Se va a buscar el bloquear, no te lo pego! ¡Nos! ¡Yau! No te lo pego! ¡No! ¡Has resultados! ¡No! ¡No te lo pego! ¡No te lo pego! ¡No te lo pego! Tengo los insectos, ¿eh? No me voy a poner tampón porque... ¿Escupando de fuego? Ah, bueno. Defensa. Ok, esto puede ser de acá. Vamos, vamos, vamos. Estas escochiladas. Vamos. Ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto. Esta escochilada. Estas son muy asco. Suplesita de huevo ya. Me encuentro en mis botas. Está como de asco. Queda un remolino veneroso frente a ti. ¿Qué tal, eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Ay no manches! No, 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 ¿por qué hice esto? Si no, no tenía caso, vení aquí Eran la segunda de abajo Ve aquí ¡Vamos! ¡Bien! Y saca todo derecho ¡No, no, no! ¿Qué había leído? ¡No, no! Vamos a poder llegar al lugar de donde no hemos llegado, amigos, esto está perfecto Aquí era uno ¿Qué? ¿Esa espada? Cuatro, cinco, seis espadas No, ¿cómo? ¿Por qué aquí parqué? Voy a ir por abajo No podemos Aquí no lo sé por qué Ahorita veremos Qué extraño Está bien ese de veneno, eh Pero bueno, lógicamente hay monos y monos No, 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 no Eso lo se cutsó La señal de caballo acuático. Sí, aquí puse la señal por eso, pero no tiene sentido, si creo que venimos de aquí. Ok, profesor. Oh no. Ahora sí, a ver. Aquí pues está complicado, ¿no? Todavía no podemos ir. ¡Suscríbete al canal!